Manito, buenas tardes, ¿cómo está Manito? ¿Usted quiere plata, Manito? No, papi, gracias. ¿No quiere plata, Manito? ¿Seguro? Bueno, está. Manito, ¿quiere plata? Uy, claro. Manito, pese a un billete. Uy, ¿cómo así? Un billete, Mano, epa. Pide el billete, Mano, vea. ¿Vos sos el más huevo? Mano, pa' que vea, vea la energía, pa'. Uy, manito, manito, es una buena, vea, y nada. Yo venía acá, yo necesito plata. ¿Qué pago, Manito? ¿Plata? Pame un billete, Mano. Ah, primera, Mano, usted sabe que cuando no tiene los poderes, cierre los ojos y cuente hasta cinco. Uno. Manito, buenas tardes, qué pena, disculpe, Manito, ¿quieres plata? No, Manito, no. ¿Plata, plata, no quieres plata? Manito, ¿plata, quieres plata, Manito? Uy, obvio, Mano. Pese a un billete, Manito, pese a un billete. Vengas. Uy, Mano, ¿cómo hiciste eso, Mano? No, pide, el mago. No, no, todavía no. Manito, ¿quieren plata? ¿Quieren plata? Manito, vea. Cierre los ojos y cuente hasta cuatro. Cierre los ojos. Manito, buenas noches, disculpa, qué pena. Manito, ¿quieren plata? Plata, 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 plata. ¿Plata, Manito, quiere plata o no? Manito, ¿quieren plata usted? Claro Pase un billete Uff Es que usted anda pelado, manito Uy, Dios Fija el billete, vea Uy, manito, lo es la recarga Manito, aprendí a hacer un buen truco de magia, usted sabe cómo es Manito, hágale, pues, ¿todo bien? Mano, hágale, hijo, hágale, hijo ¿Tienes plata? Claro, obvio Pase un billete Vea, manito Cierra los ojos y cuesta hasta 5 Y verás como plata duplica, mano Ya, pero no aplica, ¿no? No, yo, manito, ¿cómo no la va a aplicar? ¿Lo estás viendo? Cuenta hasta 5, mano, cuenta hasta 5 Manito, manito, disculpa, ¿quieres plata? ¿Plata? ¿Tinero? Vea, mano, ¿vos querés plata? Sí, claro, mano Manito, preste un billete Un billete Vea, mano, vea Mano Y como kita, manito? Todo bien, manito, uy, no Manito, así yo quiero plata, mano Ese billete, mano Sí, ¿de cuánto? Un billete de 5 lucas, mano Lo que usted quiera, 2, 3 Hágale, pues, Cierra los ojos, mano ¿Cuántas a 5? ¡Suscríbete al canal!